Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Pokémon Zafiro Alpha. Estamos hablando en Villa Raíz, camino a la ruta 103, donde Aura no se espera para echar un combate Pokémon. Pero antes parece ser que algún Pokémon salvaje va a querer interrumpir nuestro camino. Si te ha dado un Gourmple, o Gourmple, o yo que sé cómo se pronuncia este bicho. ¿Qué más da para lo que sirve? Esto es una putada, porque con... Con... Nah, no me saldrá. Con Destructura apenas le hago daño por culpa de la naturaleza que me baja el ataque. Y a Pokémon que son resistentes a plantas como este bicho, pues me joden un poco en ese sentido. Perfecto, y ya cayó. Ahora vamos a seguir, a ver qué nos cuenta este trío. Nah, cayó en un centro Pokémon en Pueblo Escaso. Pues muy bien, ya lo sabía porque he jugado a los juegos originales. Y otro Gourmple por aquí por el camino. Vamos a golpear con Placaje, pero tampoco nos va a hacer mucho daño y mira que es un golpe crítico. Vamos allá. A ver, ahí hay un enano, pero hay mucha hierba por el medio, así que no me apetece hablar con él. A ver. Uy, un cliente en mi tienda, en mi pueblo de mierda. A ver. Gracias. Gracias. A ver, si se lo pides educadamente, en plan... Por favor, mi Pokémon se está muriendo. Por favor, si no, no te los curo. ¡Oh, súper grande, ¿no? El centro Pokémon. En Rubí y Zafiro se veía enanísimo, pero ahora se ve... Joder, enorme. A ver, ¿qué nos cuenta, señor mayor? Voy a hablar con todo el mundo solo para ver qué se cuentan. De momento, nada interesante. ¿Quieres saber las diferencias entre machos o hembras, niña? Vale, a ver. Recuerdo que este tío estaba por aquí haciendo un trabajo de campo descubriendo las huellas y no te dejaba pasar. Vamos, que te forzaba a enfrentarte a Aura, quisieras o no. A ver. No sé por qué me ha dado por hablar con todo el mundo, pero bueno. A ver. Sería un buen momento para ir a por Pokéballs. Pero están agotadas. Normal, con este pueblo nunca viene nadie. Supongo que pensaste que no hacía falta pedir nada, ¿no? Si se asababa algo. Pues nada, voy a comprar unas pocas pociones. Con 5 me he gastado medio sueldo y mira que me acaban de dar pociones el tío de la tienda, pero bueno. Yo da igual, más pociones. Si me sobra el dinero. Ajá, ahí está la susodicha. A ver, ese con sigilo. A ver. Ah, esto es nuevo. LOL. En fin. Ya he visto que puedo hacer la grulla si me apetece. Ups. Pues sí, podríamos echar uno rapidito. Total, tampoco voy a durar mucho más. Hombre, la música está muy chula, eh. Todavía hay que decirlo. Oh Dios, ¿por qué siempre tengo la desventaja? ¿Por qué? Qué rabia me dan que siempre se escoja en el inicial que tiene ventaja. Voy a hacerle malicioso porque si no con destructor no les voy a hacer una mierda. Y aún así no les hago mucho daño. Vamos. Pégale. Buah, es que por miedo al crítico voy a curarme solo por miedo al crítico. Total, si me sobran las pociones. Pues mira, me metió el crítico. Ya hice bien, creo. Ah, pues que había de un golpe, me lo podría haber agarrado. Pero bueno, por si acaso, ¿no? Mejor pecar de previsor que no de lo contrario que ahora. No, no me sale la palabra. Se te da bien y tanto que se me da bien. Pues nada. Dice, venga, vente conmigo. Pero, eh, es que yo voy ya, eh. Tú ven cuando quieras. Yo eso no es lo que entiendo por vente conmigo. Vente conmigo es los dos juntos. Que sí, mujer. A ver, al laboratorio. Joder, que sí, que ya voy. Madre mía, qué prisas. Imagino que a tu hija también le darás una. Porque si no es hacerle un feo muy gordo. Y por fin tengo pokeballs. Vale, me están diciendo lo mismo. ¿Tú también? Sí, más o menos me estás diciendo lo mismo siempre. Pues nada, tú. Vamos a entrar aquí. A despedirnos de mamá. Gracias, mamá. Pero tengo algo importante que decirte. ¿Me vas a escuchar? Parece ser que no. Pues nada. Me voy. A ver, ¿qué pasa ahora? Mamá, si acabamos de hablar. ¿Qué quieres tú ahora? Sí, ya me he presentado. Pero si acabo de ir a tu casa... Bueno, a nuestra casa para despedirme. ¿Y ahora me tienes que despedir fuera del pueblo para que quede más dramático? No me dejes en paz, coño. No me dejes en paz, coño. No me dejes en paz. Ok, ahora, ok. Pues nada, no sé qué hacer y ahora. Supongo que... Es una cola de puj y hiena, ¿no? Parece ser. Vale, bueno, esta es la nueva función del dexnab que te hace las cosas aún más fáciles. Con el dexnab, si te acercas sigilosamente así a los Pokémon, te los puedes encontrar. Con IVs perfectos, con movimientos huevo, con objetos equipados, con la naturaleza que buscas... Creo que también, eso ya no me acuerdo. En resumen, que con el dexnab puedes pillar Pokémon súper chetados. Entre eso y el repartir experiencia, creo que no hay juego aún más fácil de pasar en mi vida. Bueno, entre esto, el repartir experiencia y el superentrenamiento. Que te los puedes poner con el tope de EVs, nada más los capturé los Pokémon. Pero yo creo que no lo voy a hacer, más que nada, porque esto es el in-game al fin y al cabo. Y tampoco vamos a hacernos el juego demasiado fácil, más fácil de lo que ya es. Vemos que es un Puchillena con colmillo rayo. O sea, como movimiento que solo puede aprender por huevo. Esto facilita mucho lo que es tener que hacer varias cadenas de crianza para sacar Pokémon con movimiento huevo y tal. No sé, yo creo que este juego... A ver, esto para el in-game lo hace demasiado fácil, pero luego de cara... A entrenar va muy bien. Pues por eso, porque te ahorra un poco de tiempo y quieras que no sé, siempre te agradecer. Un último absorber y estaremos... Ya acabados. Ah, no, espera, es verdad. Que lo quería capturar, ya no me acordaba. Pues ya es mío. Puchillena, atrapado. Vamos a ponerle un mote que tampoco podéis ver. Y tras esto vamos a hablar ahora con el mocoso. Bueno, que nos hice algo muy básico también. Es que no sé por qué me voy a instalar con la gente, si me van a decir cosas básicas, estamos desde el principio del juego. A ver cómo se lo puchillena. Naturaleza... Modesta, creo. Oh, que bien, naturaleza modesta. Me va a ser muy útil para un Pokémon físico, ¿eh? Madre mía. En fin. Vamos a curarnos. Y vámonos ahora. Madre mía, menudo fracasado. Pues quejando sus propias huellas. Eso, ahora lo bueno es que puedes encontrarte Pokémon así. Te enseñan la colita. Y si te acercas con sigilo. Pues te pueden salir y tienen movimiento huevo extraño. Es como este de Zik-Zik-Zoom. Pues tampoco le hago mucho daño en absorber, ¿eh? Pensaba que le haría más. Ahí está. Es el látigo que nos va a bajar un poco la defensa. Ya nos ha bajado la defensa y el ataque. Pero como yo he atacado por el lado especial no pasa nada. Otro látigo. Y ahora destructor para asegurarme que no lo mato. Creo que he ido demasiado sobreseguro. En fin. Vamos a hacerlo otra vez para dejarlo en rojo. Y ahora Zik-Zaom usa encanto. Que creo que es el movimiento huevo que no hemos visto hasta ahora. Quiero que no lo aprende por nivel normal. En cualquier caso este Zik-Zaom va a ser nuestro. ¡Yay! Ya es nuestro. Vale. Mola eso de que se hace el muerto el cabrón. Vale, joven Kalixto te desafía con su propio Zik-Zaom. Supongo que no va a ser rival para Trico. Es un Zik-Zaom al nivel 4. Que no se ve mucho porque me he comido un poco la parte de arriba. Pero bueno, es un Zik-Zaom. Así que lo podré derrotar fácil. Y con esto cae Zik-Zaom. Me acabo de fijar que el sprite del joven tiene un Sableye en la camiseta. Eso mola. A ver. Vamos a acercarnos a esto y lo vamos a capturar. Lootad. Lootad es un buen Pokémon en caso de que... Eligieras empezar con... Otra cosa que no fuera Madkip o Trico. O sea, Torchic. Ya que combina los tipos agua y planta. Y tanto te puede ir bien, pues... Al menos en el gimnasio, por ejemplo, te va muy bien. Vemos que tiene Danza-Kaos. Este es el submovimiento huevo. Bueno, otra absorber. Ya está en rango de capturarse. Y como no podía ser de otra forma, le meto el crítico para matarlo en lugar de capturarlo. Qué raro, porque no me extraña. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez. Vamos a derrotar sin mucho apuro. Esto de otro absorber y de otro ataque tipo destructor o ataque rápido ya está finiquitado. Eh, se ha escondido. Me cago en la leche, se lo iba a capturar. En fin, vamos a enfrentarnos a Cazabicho Riki. Y su Gormple. Guau, con ataque rápido lo hago bastante. ¡Perfecto! ¡Parece! 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 Cosas que pasan, no estoy grabando con la cámara Y si se me va la mano pues zasca Hostia que te crío No, pero si la tenía bien puesta, ¿por qué la muevo? Bueno, no pasa nada Al menos está justo suficiente para ver la salud del Pokémon rival Aullido para aumentarse el ataque Pero creo que vas un poco tarde Eh, a uno menos Y ahora Tayloc, se supone que me gana por tipo Pero voy a quedarme como un campeón E intentar ganarle a base de tener más niveles Aunque no se vea, tengo más niveles Y ahí está visto Pecotazo crítico y no me hace casi nada Pues nada, ya estamos al 10 Con la tontería en dos vídeos hemos subido un montón de niveles ¿Por qué salen brillitos de la tierra cuando no has plantado nada? Salgo que mezcana bastante A ver, dos aranjas y dos meloc No las voy a plantar aún Porque me da mucha pereza tener que volver Luego a recogerlas, así que... Creo que me falta enfrentarme a esta chica y ya habré acabado la ruta ¡Oh! Y solo tiene un zigzagoon No, por ahí existe bastante bien el arsober, eh Suficiente para que sea un cabo en tres golpes en lugar de en dos Allá va el látigo para bajarme en la defensa Pero ¿por qué no bajáis en la defensa cuando vais a estar muertos? Vale, después de esto veamos Otra vez, Aura No me deshago de ti ni un segundo, eh A ver ¡Oh! ¡Beautiflies! A ver... Vale, queda ese caminito por ahí abajo Mientras trasteo un poco con el dexnap voy a coger el objeto Y ahí veo la colita del Puchillena La he visto, estaba en esa esquinita Pero como no salen al paso, creo que se va a ir ya Ah, ya va el ataque rápido Crítico Lo podría capturar, ¿verdad? Que pienso Pero no sé si voy a capturarlo, ¿no? No, pasos Ah, no te capturo Y justo oímos el grito cuando ya... A ver si está aquí Pensaba que se había ido cuando habíamos cambiado de ruta Pero puede ser que no Vamos a ver si tiene algún movimiento huevo diferente al que ya hemos visto Pero parece ser que no, que tiene igualmente el colmillo rayo Así que nada, vamos a derrotarlo Y creo que tras esto ya podemos dejar el vídeo aquí Bueno, lo dejaremos en Ciudad de Italia Aquí Espero que os haya gustado Recordad, dadle like Favorito, suscribíos Que no sé por qué lo digo Porque luego la gente hace lo que sale de los cojones En fin, en cualquier caso Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.